¿Podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿De 45 años, 7 años? Ah, 7. Pero con descansos. Con... Yo lo primero que entraban es a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? El azar... Bueno. En los naranjos, pinche de... Es, pinche, pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Y digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Eh? Vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azar que tiene el agua de la playa. ¿Con la sal de la playa? Con la sal de... Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso... Voy a la playa y había subido la marea. Jesús. 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 Y la encontré porque me contaba la paellera agarrada. Entremetida entre las piedras de Chipiona, el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y a la otra la mente paella. ¡Ahhh! ¡Llega el agua! ¡Llega el agua! ¡Llega el agua! ¡Llega el agua! ¡Llega para Sevilla! Y tú y yo que te he marchado con el manchado y con la parja El cocinero no vea sin voz de walked around Me fui andando a cuero amarillo hasta hoy Eso ¡Ah! 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 ¡Me va! ¡Me va! ¡Ah! ¡Ah!